Muchas gracias por la invitación y por permitirnos acercarnos a todos los lectores y usuarios de emisiones online para comunicar esto que lo hacemos con tanto cariño, con mucho esfuerzo. Venimos a hablar en nombre de la Fundación Grillo, que hace la dirección en general de este festival, que está conformada por un gran grupo de padres que pertenecen a las distintas orquestas de grillos. Y bueno, trabajando año a año en distintas giras, en distintas presentaciones, a veces dentro del país, a veces en el exterior, fueron tomando mucho impulso como para que se genere un festival propio, que tenía un antecedente ya en los primeros años de grillos sinfónicos, que este año, dicho sea de paso, cumple 15 años durante el Festival de las dos orillas. Y entonces, en los primeros años de grillos y previo a la conformación del Iguazón Concierto, teníamos un festival en la ciudad de Posadas. Con ese antecedente y con varios padres que todavía perduraban y que fueron contando su experiencia, a partir del año pasado decidieron hacer este primer Festival de las dos orillas. Se llama Festival de las dos orillas porque estamos rodeados de ríos, de aguas por todos lados y entonces la idea de los padres es ir paulatinamente año tras año a poner conciertos de orquestas infantos, juveniles y coros y distintas agrupaciones instrumentales en las márgenes del río Paraná y en las márgenes del río Uruguay, del lado misionero y del lado del exterior, digamos. Entonces, ya el año pasado hicimos esta primera edición, habíamos hecho con Encarnación y Posadas. En esta segunda edición vamos a tener 47 conciertos, como bien decías, de los cuales algunos se realizan en Encarnación, otros ya se van a realizar en Candelaria y otros se van a realizar en la localidad de Santa Ana. Claro, de las dos orillas, como dice el nombre. Contanos, ¿cuál es la procedencia de los artistas que van a participar? Bueno, en primer lugar, digamos, la procedencia de muchísimas orquestas que conforman los semus del interior de la provincia de Misiones. Hay orquestas de Andresito, de El Dorado, de Panambi, de Ruiz de Montoya y así siguiendo. Coros y orquestas de distintas localidades que nosotros pensamos que es súper importante venir a hacer algo todos juntos, ¿no? El concierto del cierre del 9 es el concierto donde nos reunimos todos y armamos un repertorio que incluye 13 piezas. En esas 13 piezas es lo que sabemos y lo que tocamos entre todos, digamos, vamos a trabajar por eso. Pero también pensamos que es muy importante que venga una orquesta de estas que generalmente por ahí no tienen un teatro o una sala como cuenta la ciudad de Posadas y que puedan efectuar una presentación de 20 minutos en el Auditorio Andresito Montoya y a las dos o tres horas ir caminando, transitar por nuestra ciudad que, dicho sea paso, nos hace sentir súper orgullosa, digamos así, y que en la Plaza Nueva de Julio puedan repetir esta presentación. Entonces, cada orquesta y coro va a estar presentando uno o dos conciertos. Los coros, a su vez, van a presentar un repertorio conjunto en el Auditorio Andresito Montoya donde van a representar distintas obras del repertorio universal y particularmente el coro del Semu Santa María va a estar presentando una versión coral de la misa criolla de Ariel Ramírez para coro infantil. Y esto no se reduce solamente a la orquesta tiro tradicional, como uno ve en la escuela, la orquesta clásica. Las distintas agrupaciones de guitarras de los Semus o otra agrupación de guitarras que anda súper bien del profesor Walter Aranda se presentan también en el Montoya y, bueno, van a ser, por ejemplo, la orquesta de guitarras son 77 chicos que van a estar en el escenario tocando. O sea, que es una propuesta que excede solamente la propuesta de la orquesta tradicional, digamos, o como uno la imagina. Claro. Contame cómo trabajan desde la organización de este evento para llevarlo adelante. ¿Quiénes apoyan? ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, es súper importante la idea que bajó desde la Fundación Grillos acerca de cómo hacer sustentable esto, digamos, para que, primero para que no nos desgastemos en el esfuerzo y después, bueno, nos quedamos así como que frustrados y después para que, paso a paso, año a año, esto se vaya sustentando. Entonces, la conformación de este año en particular tiene una conformación de recursos del Estado Provincial a través del Ministerio de Turismo, a través de la Defensoría de los Derechos del Niño, de Cámara, del Parque del Conocimiento, que representan aproximadamente un 30% del valor total de lo que se invierte en el festival. Del nivel nacional, por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Williams, aportan otro 30%. Y la comisión es de padres a través de las acciones que se vienen llevando adelante como paellas, arroz, conciertos, etc. Y sponsor privados, que estos padres van haciendo una red en la sociedad para conseguir vínculos y contactos allá. Y quién aporta esto y aquello, consiguen el otro 40%. Entonces, realmente es un modelo que pensamos que es viable en el tiempo y que nos permite ir desarrollando paso a paso un festival de esta magnitud, digamos, en el cual participan mil chicos, pero tienen, por ejemplo, los proveedores de luces, sonidos y pantallas son de la provincia de Misiones. No sé si puedo decir el nombre de la empresa. Bueno, es La Cueva, que bueno, tiene unos... Nosotros decimos, a través de Iguazón Concierto fuimos viendo la cantidad de proveedores que fueron reactualizando sus equipamientos y poniéndose a la altura de los servicios de sonidos, luces y pantallas de cualquier otro lugar del país. Y en el caso de la elaboración del escenario, la parte de tarimas para la orquesta, que son casi 30 tarimas de dos por uno, con distintas alturas para que se las vean todo eso, eso hay una comisión de padres de grillos que está laburando en eso fuerte y también para que los coros puedan verse en altura, hay otro grupo de padres trabajando en eso. Entonces, uno ve que, digamos, cuando los chicos están de por medio y el lucimiento de los chicos, es como que empiezan a salir voluntades de todos lados y creo que el festival en ese sentido puede ser realmente sostenerse en el tiempo desde ya y después ir creciendo. Claro. ¿Puedes darnos un adelanto de lo que van a presentar los grillitos en esta oportunidad? Bueno, como orquesta, digamos, en este caso organizadora, los grillos estamos pensando en una propuesta que venimos laburando con el ballet del Parque del Conocimiento, que se llama Leyendas II. Es una edición que en su momento hacíamos recorriendo la provincia y que habíamos presentado en el Iguazú Académico en el Festival Iguazú en Concierto. Bueno, este año, como no tuvimos la chance de mostrar este espectáculo, decidimos trabajarlo para el Festival de las Dos Orillas y por ahí hacerlo al revés, ahora que lo estrenamos, sacarlo si es posible a las distintas localidades que puedan financiar, porque es un costo bastante elevado a la producción. Es un espectáculo que incluye canciones como La Sirenita, como Enredado, Frozen, canciones misioneras, tres de ellas, y canciones de la película de Coco. Es un espectáculo que dura dos horas y tiene de todo, bailarines, trapecistas, actores, bueno, orquesta en vivo, coro en vivo, solistas, mascotas, que es una nueva incorporación en el espectáculo. Y este espectáculo que va a tener cuatro representaciones, se va a presentar el viernes a las 10.30 y a las 15.30 para distintos colegios, hogares de niños, asilos, etcétera, trabajando también en colaboración con Desarrollo Social y con los colegios que acercan a sus chicos hasta los conciertos didácticos. Y en la noche del viernes y en la noche del sábado, a las 20 horas, vamos a tener una muestra de concierto de gala, decimos, porque bueno, ahí se puede lucir mucho más el tema de las luces, el techo de luces, pantallas, la interacción con el público, seguidores, para que el público se acerque y que disfrute de punta a punta. Es súper importante poner en relieve la colaboración en el espectáculo, aparte de los grillos y aparte del ballet del Parque de Conocimiento, los solistas, del grupo de Boy Scout de Posadas, que va a estar asignado a acompañar a las personas, a los adultos mayores o personas con dificultad de movilidad, que van a tener un espacio, porque bueno, obviamente en la tribuna no van a poder estar, entonces va a haber un lugar para ellos, para esta gente, bien al frente para que alguien nos diga, bueno, yo quiero ir con mi abuela y no puedo ir, sí lo puedo hacer, o yo tengo una silla de ruedas y no puedo disfrutar, entonces sí lo puedo hacer y va a haber gente encargada para que, desde que entre al espectáculo hasta que salga, pueda disfrutarlo de punta a punta. Bueno, recordanos entonces los días del festival y en qué lugares se va a realizar. Buenísimo, el festival empieza con seminarios de los instrumentos de los chicos el miércoles 5 y el armado de todas estas estructuras de sonidos, de escenarios, etcétera, en el polideportivo. El jueves 6 es el día destinado a los conciertos en Candelaria, en el turno mañana y turno tarde, y el concierto, y los conciertos, perdón, en Santa Ana. Allá van a estar yendo orquestas del Chaco, orquestas de Buenos Aires y un ensamble de vientos y metales que es súper poderoso, que es una conjunción de chicos que van a estar trabajando desde dos días antes. El viernes vamos a tener conciertos en paralelo desde las 9 de la mañana en el Auditorium del Montoya y en la Plaza 9 de Julio hasta las 18. Y desde las 9 de la mañana en el Polideportivo del Santa María con didácticos y función de gala a las 9. El sábado 8 vamos a tener un concierto en el Polideportivo a las 20 horas, pero durante todo el día van a haber ensayos donde la gente pueda acercarse y ver cuál es la dinámica de todos estos mil chicos ensayando. Y el domingo el gran cierre desde las 17 horas con estas 13 piezas que te decía que confluyen las marimbas misioneras y africanas que construimos en el Festival de Iguazú y que bueno, las trajimos acá y ya hay chicos misioneros tocando, los tambores japoneses, los daiko y todo lo que representa la conformación del orgánico tradicional de la Orquesta Sinfónica. Y terminaría el Festival el lunes 10 en la Ciudad de Encarnación en el Colegio Juan 23 a las 10 de la mañana con la presentación del ensamble de vientos y metales del Festival más un coro del CEMU de la Ciudad de Posadas.